Hola, muy buenas gente, bienvenidos a mi canal Y nada, hoy os traigo una serie que tenía un mogollón de ganas de compartirla con vosotros Se llama This War of Mime Es un juego de supervivencia de guerra Muy, muy guapo, apartado gráfico, banda sonora Bueno, está muy, muy guapo Salió el día 14 de noviembre en Steam Por 19 euros, me parece Y nada, estaba en 7 idiomas Pero no estaba el español Y entonces pues sacaron ayer justamente el parche Que traducía los textos Versión 1.1.1 Y yo ya lo llevo jugando desde que salió en brasileño Pero, bueno En español mucho mejor, así me entero de todo Y nada, el juego es un juego de supervivencia Que va sobre unos civiles que tratan de sobrevivir en una ciudad en guerra Luchando por los alimentos, por los medicamentos y por armas Luego, pues habrá crafteos de armas, armaduras Esas cositas que... Y luego pues eso, el juego es bastante crudo Tienes que tomar unas decisiones bastante jodidas Como matar a gente Robar Es bastante, bastante crudo Ya veréis Y nada Lo poco que he jugado Es bastante difícil No sé, he llegado al día 20 y pico Pero ya pasándolo mal Y poco más Poco más Vamos a darle aquí Unas opciones Lo que tiene Está todo bien Y venga A empezar Lo poco que he jugado es Bastante, bastante difícil Día 1 Venga El partado gráfico mola mucho Me gustan estos juegos indies Así Empezamos con 3 personajes Ya os iré diciendo Cómo va la cosa Vale En la capital Aún rodeados por los militares del gobierno Los rebeldes se niegan a rendirse Atrapados en medio de la lucha Sin agua potable ni teléfono Y con escasez de alimentos y medicamentos Se encuentran los civiles Una guerra civil afecta a todo el mundo De alguna manera u otra Antes, Román, que es este Luchaba contra los rebeldes Pero se desmoralizó y huyó Arica Llegó a la capital Para escapar de las persecuciones De su pueblo natal Y Bruno quedó aislado De su casa Y su mejor amigo En el cerco Por el cerco Sin hogar A la fuga Y sin nada que perder Salvo sus vidas Se unieron para sobrevivir Vale Pues a ver Esto es el juego Os digo Bueno Esto por ejemplo Lo coges al Hambo Lo llevas para ahí Esta lo llevas Aquí Y este Ahora os digo Te van dando cosas Componentes Para craftear cosas Esto es azúcar Y madera Lo cogemos todo Este Que venga para aquí abajo Y siga cogiendo cosas Él No, no, no Quieto, quieto, quieto Tú para ahí Al segundo botón Corres Y vale Tú para aquí Esto que te ponen las manos Es que puedes coger cosas Vale Seguimos cogiéndonos las cocinas Esto es el hogar nuestro Donde vamos a estar Por el día Luego ya os diré Más cosas Piezas Azúcar Agua potable Trozos de armas Y piezas eléctricas Bueno Ahora al principio Hay que coger todo Por ejemplo Pues Aquí Vete Tú sigue cogiendo Y tú Para aquí arriba Por ejemplo Vale Una ganzúa Para abrir las cerraduras Esto es carne Bueno Coger todo Al principio Estos montículos Es para quitarlos Para llegar a estas zonas Y esto Tarda bastante En quitarlo Ya ves como va Y esto claro Si tuvieras una pala Más adelante Pues lo quitas mucho más rápido Vale Luego A ver Tú para aquí Y tú Aquí Haz algo Vale Esta es la primera mesa de crafteos Ahora os digo como va Vale Ahora una vez que ya están los tres currando en eso Vamos a ver Vamos a ver Las biografías de cada uno Arica Arica Se mueve con sigilo Y es fumadora Soy una chica sencilla de barrio Y sé como es la vida Me crié Más en las calles Que en casa con mi padre Ese viejo borracho Me pegaba cuando le apetecía Y sabía como hacerlo Para que doliera Ahora Ahora todo acabado Mordió el polvo los primeros días de la guerra Desde que cumplí 14 He sido una ratera Ya sabes como son las cosas Soy mejor que cualquiera Y puedo colarme en los sitios Como un zorro Sería una estupidez echarme Pues no, no Tranquila que no te echo amiga Que tú eres buena Román Entrenado en combate También fuma Nunca pensé que acabaría huyendo Y escondiéndome de mis compañeros Pero así ha resultado ser las cosas Éramos como hermanos Y ahora estoy muerto Y ahora estoy muerto para ellos Mi banda había controlado El barrio desde que éramos adolescentes Hasta que empezó la guerra Entonces reclutaron a algunos Como a mi mejor amigo León Otros como yo Nos presentamos voluntarios Para la milicia Iba a ser la hora de la verdad Y todos queríamos una parte de la acción Y Bruno Ahí está Buen cocinero Y también fuma Antes de la guerra Era el dueño de un restaurante Hasta tenía mi propio programa de televisión La cocina de Bruno Seguro que lo has visto Visité lugares preciosos En los que me grababan Cocinando platos exquisitos Ahora nada de eso parece muy importante ¿No crees? Ahora tienes suerte Si le echas el guante A una lata de carne O a una bolsa de arroz Y quien sabe Cuánto durará esta guerra Vale Pues estos son los tres Esto es el La casa Donde vamos a vivir Y Esto es el día La hora Las once y media de la mañana Diecisiete grados Aquí están nuestras cosas Lo que tenemos También hay alguna cosita por aquí Algunas ideas Vale Aquí puedo acabar el día Y empezar la noche Y en la noche Uno de los tres Tiene que salir a A conseguir materiales Recursos Y comida El otro Puede quedarse Durmiendo En una cama Que le haremos ahora Y el otro Pues de guardia O los dos de guardia Se pueden turnar Como quieran Y O te puedes quedar Los tres en casa Sin más Pero es Es bueno que salgas A A conseguir materiales Si no Se mueren de hambre Y así es la cosa Luego Bueno esto una vez Que lo coja todo Ya no Ya no Ya tendré que salir afuera A coger más cosas La noche llega A las ocho Vale Esto no lo puedo abrir Entonces vamos a craftear Ya lo primero Está para aquí El Bruno este Que se siente aquí Y ya empezamos Vale Esto vamos a empezar A craftear Las cosas que hay Objetos domésticos La cama Una silla Un radiador Y una radio Y aquí están Las mesas de crafteo Talleres Esta es la La cocina Un galambique de agua ardiente Para hacer alcohol Taller de metal Para hacer herramientas Y armas Cuando se Cuando se mejore Y colector pluvial Que es para conseguir agua limpia Luego consumibles El filtro para el agua Y combustibles Vale Pues ahora me voy a hacer La cama Necesito Seis componentes Tengo treinta Y ocho de madera Tengo veinticinco Vale Pues la creo En una hora La fabrico Y la pongo Aquí Eso Así va Esta que siga currando Esto solo lo puedes abrir Con ganzúas O con O con palancas Y vale Y a ver ¿Qué más me puedo hacer? Pues ahora miramos Luego hay gente Que te puede venir aquí A pedir ayuda O luego hay otros Que te vienen Para intercambiar cosas Que viene siempre muy bien A ver si me puedo hacer algo más Vale Me puedo hacer la cocina O esto Casi me voy a hacer El taller de metal Me lo voy a hacer Y me lo voy a poner aquí Colocar Vale Al segundo botón Corres Luego ya os explico Por la noche Cómo va la cosa Y al tabulador Cambias de personajes Vale Pues esto es la introducción Más que nada Primer día Eso Hasta las 8 Que no empiece la noche Que ahora ya como Ya no tengo nada más que hacer Mira Y aquí puedo hacer herramientas Una palanca Una ganzúa Una pala Y un cuchillo Ahora de momento Me voy a hacer La palanca Fabricar Vale Esta ya acaba Esto no lo puedo abrir O bueno Puedo abrirlo Nada más que tenga la La esta La palanca Ya puedo abrirlo Nada más Ahí ya puedo abrir esto Y esto Las cosas que no podía abrir Pues ya las puedo abrir Vale Pues mira Ahora como ya queda poco Vamos a acabar el día Y empieza la noche Vale Vale Pues aquí viene la cosa Hay tres sitios Para donde ir Aquí estamos nosotros Y hay tres sitios Vale Casa abandonada Pues hay un montón de comida Grandes cantidades de materiales Cierta cantidad de medicamentos Un montón de armas Y un montón de piezas Y luego te ponen una pequeña descripción De que se trata Una familia Una familia se atrincheró En esta casa Pero los saqueadores Entraron Pese a sus esfuerzos Está abandonada Desde entonces Aún así Tal vez encontremos algo útil Que los saqueadores Se dejaran O no vieran Salen en ruinas Hay cositas Dicen que sigue habiendo gente allí Que sobrevive contra todo pronóstico Deben tener suministros almacenados Como comida en lata Y puede que vendajes y medicamentos Pero no quieren comerciar Si estamos desesperados Podemos intentar robarles Ya Pero robarles Depende de quién Bueno casi todos Cuando roban Pues vienen Y están deprimidos Se sienten mal Por haber robado Y tal Ya Pero es que es la guerra Es así Y luego la casa tranquila Que aquí no voy a ir Porque sé que hay dos paisanines Y como les robe la comida Se monta ahí Eso O sea que nada Vamos a venir aquí Y aquí esto A ver Por ejemplo este Como es bueno En combate Lo voy a poner que vigile Porque nos pueden entrar En nuestro refugio Hay tres sitios Que nos pueden entrar Que luego más adelante Se pueden tapar un poco De todas formas Nos pueden entrar igual Aunque esté tapado Aunque esté tapado Pero bueno A ver Este lo voy a poner a vigilar Este que duerma en la cama Y esta que salga A rebuscar cositas Y empezamos Aquí puedes Llevar cosas Vale Sí Aquí puedes Llevar las cositas Por ejemplo Una ganzúa Para abrir cosas Pero bueno De momento No le voy a dar Voy a llevar las cosas Y ahora os explico Más o menos Vale Vamos a coger Todas las cositas Vamos a dejarlas aquí Porque esto se abre Y una vez que se abre Ya no Ya no queda nada Entonces aquí Como entramos Esto lo voy a tener Como de baúl Entonces voy a dejar Aquí es lo que había Entonces voy a dejar Todo lo que tengo Voy a dejarlo todo ahí bien Vale Vamos para abajo Seguimos cogiendo cosas Esto es para buscar Y esto es para Para la batalla Si te pones Por ejemplo Yo voy a coger esto Te pones en modo pelea Y ya no puedes Rebuscar Solo puedes pelear Estas cosas Son el ruido que hace Pueden ser personas Esto por ejemplo Es una rata Pero si es una persona Es mucho más grande Y eso Y tú también haces ruido Cuando estás buscando No cuando corres Haces un poco de ruido Entonces si Si te oye alguien Pues ya va a venir por ti No es cuando corres Que dejas una estela Pues como te escuchen Ya van por ti Si son malos Claro Vamos a coger Estas cositas Y vamos a dejarlas aquí Yo lo hago así Porque lo veo más Lo veo mejor así Lo dejo aquí todo Y luego ya Cuando quiera venir otra vez Porque no voy a poder Llevar todo Hay personajes Que tienen más Mierda Hay personajes Que tienen más Más ranuras Pero estos tres Que me tocaron No Te tocan tres Al azar Me parece que hay Doce personajes Y no sé si meterán más Supongo que meterán más Y más localizaciones De todas formas Es bastante grande el juego Vale Coge todo Eh Si Abre aquí Vale Ahora Esto es para mirar Por la mirilla Aquí ya sé yo Que no hay nada Y aquí ya vamos a abrir esto No ves la onda Que haces Esto es el ruido Que estás haciendo Si hubiese alguien Por aquí arriba Te escucha Y si es malo Pues ya baja A levantarte Pues venga Vamos a venir para aquí Y vamos a dejar Todo lo que tenemos Vamos a dejar todo Vale Pues venga Vamos a seguir cogiendo cosas Aquí va a haber comida Muy importante Uf La comida es muy importante Vamos a coger todo Venga Vamos para aquí Bueno Vamos a leer esto antes Una foto familiar De los padres Y sus dos hijas Menos mal que las hijas No se parecen a su padre Tienen aspecto de oso Tiene aspecto de oso Venga vamos a coger Todo esto Carne Azúcar Y agua Muy importante El agua también Vamos a abrir esto Vamos a salir otra vez Para aquí A dejar las cosas Vamos a seguir Cogiendo más cosas Y por aquí arriba Me parece que hay algo más Esto no lo puedo abrir De todas formas tengo que quitar este Este escombro Coger todo Vamos a ver aquí lo que hay Una nota que dice El primer día nos robaron Dos días después mataron a nuestras hijas Les disparé a todos Pero no quiero volver a usar el arma Está rota Y enterrada en el jardín de atrás Lo siguiente parece escrito con temblores Si lees esto No me busques Vale Vale pues aquí A ver que hay Vamos a mirar por aquí A ver Vale pues no hay nadie Habrá cosas para coger Pero no puedo abrirlo Vale Pues venga Vamos otra vez para aquí Y ahora aquí ya me aparece otra cosa Que es la pistola que decía el otro ahí Vamos a dejar todo Cógete esto Que son piezas de armas Y la pistola rota Coger todo Y ya nos queda Esta habitación Y esto Y esto Pues esto vamos a quitarlo Bueno son la 1.50 A ver lo que me dé tiempo Lo que me dé tiempo Y luego ya cojo todo lo que veo Que ahora de primeras no voy a coger ni la comida Porque nos la pueden robar también Cuando salimos a hacer cosas Entonces bueno Quedó allí Román De De guardia Pero nos pueden entrar igual Entonces A las 5 4 y media Ya se Se tiene que ir Porque está amaneciendo Y los francotiradores Te disparan En teoría vamos A mí nunca me han disparado Pero Pero bueno Vamos a ver Vamos a dejar todo lo que tenemos Bueno La pistola y todo eso Vale Y ahora ya cogemos Lo que necesitemos Vamos a coger Bastantes materiales De estos Esto también es bastante bueno Las piezas Y madera Madera y otros Otros De estos Venga Si tuviese más Sería la host No sé si luego Lo podrás Desbloquear No tengo ni idea Venga Pues vámonos Arica Ha vuelto Muy bien A ver si no nos han robado Tío Porque es una putada Que te roben Tío Bueno Tampoco tengo mucho ahora Pero luego cuando tenga Día 2 A ver Hola Mira todas estas cosas Ojalá trajera tanto siempre Vale Pues no nos han robado Perfecto Vale Pues tú ahora de primeras Vas a dormir Tú Vas a Hacerte otra cama Fabricar La vas a poner aquí Colocar Y tú Aquí ¿Qué te puedes hacer? A ver amigo Vale Pues no me monto nada Esto lo puedes mejorar No Pero A ver si igual Quito por aquí cosas Pues igual Sí Pues este Va a venir Rápidamente Para aquí A ver lo que Lo que hay aquí Ya están con hambre Todos Este está cansado O sea Este está cansado Ya está Ahí Y este Vas a dormir También Tío Estás Cansadín Venga A ver este Que Vale Vendajes Bien Venga Coger todo Y venga Tú ahora Para aquí Y luego Y luego Para aquí arriba Luego Vale Mucha ganzúa Perfecto Ahora Vente para aquí arriba A ver si nos viene Si alguien A intercambiar cosas Aunque tampoco Tengo muchas Ahora La verdad O sea Que Pues a ver Esta si se despierta Y empieza A hacer aquí Cosas Vale De momento No me voy a hacer La A ver si consigo Algún material Más Para mejorar Para mejorar La La mesa Esta De las herramientas Nada como dormir Bien Vale Pues venga Ponte para aquí Tío Haz algo Vale Tú Ya vienes aquí Sigue haciendo cosas Vale Pues ya solo me queda Ver esto Y ver esto Pues así trata el juego Está muy muy guapo Pero es difícil Ya veréis Me da la no tengo Pero bueno Vale Pues esto acabará Antes Y coges esto Lo que hay aquí A ver Que tenemos Pues a ver En la siguiente salida Voy a A ir al mismo sitio Y voy a traer Más materiales Y algo de comida Ya Para hacer algo Yo creo Yo no he hecho La La cocina Pero bueno Vale Coge todo Bien Joyas Para intercambiar Sigue haciendo Cositas Eh No Tú Tú Ven pa' aquí A ver A ver Que hay ahí Tú Que puedes hacer A ver Eh Podría hacerme ya También La cocina Aunque todavía Yo creo que no Mejorar No puedo mejorar Pues No sé Si hacerme la cocina Vamos a hacerlo Ponlo ahí Y colocar Y este Más cocinas Y un arma Perfecto Un cuchillo Bien 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 La rica Esta es muy buena Porque hay sitios Que te puedes esconder Y cuando pasa Un jambo Eh Con el cuchillo Le das una vez Y Y lo mata Esta chica Esta Y él Y el román Luego había otros personajes Que también Tienen sus cosas Uno tiene 15 Ranuras de objetos Otros Bueno Matemáticas Me parece Bueno Cosas Hay varios Que luego Igual dentro de 8 días Me viene otro Me viene alguien Me parece que puedes tener Hasta 5 Me parece Luego os lo digo En la noche os lo digo Bueno pues ahora Ya como ya no tengo Nada más que hacer Bueno Actualizar esto No puedo todavía Vale El cocinero va a ser Este Este es el que va a cocinar Siempre Porque Necesita menos objetos Para Para cocinar Vale Pues ya salieron Dos nuevos sitios La escuela Bombardeada Que me dice Que han bombardeado Buenas veces Esta escuela Por desgracia La mayoría de los sótanos Se han derrumbado Así que sería Una buena idea Traer una pala Y alguna otra herramienta Dicen que algunos Sin techo Se han refugiado En el edificio Y el supermercado Que hay grandes cantidades De comida Medicamentos Armas Piezas Y peligro Como es normal Este supermercado Está ubicado En una zona Controlada Por los militares Pero la gente Sigue intentando Rebuscar Rebuscar Suministros Es probable Que nos encontremos Con otros Buscadores Pero será mejor No meterse En su camino Algunas puertas Seguirán cerradas Una palanca Resultaría útil Pero nada Yo voy a seguir Yendo aquí Este va a dormir Este va a buscar Y este va a vigilar Tienen todos hambre Ya Lo siento Pero es así Venga Vamos a llevar Estas dos ganzúas Para abrir Los cofres O sea Los cofres Los chismes Y cada ganzúa Una vez que la usa Se Se pierde Entonces ya Por eso tengo Ya llevo dos Para Para tener Un sitio más Luego para llevar Cosas A ver Que tiene aquí Vale Otras dos joyas Vale Vale Perfecto Eso luego me va a venir Genial Para Para intercambiar Cosas Ya le voy a mirar Como nadie Y a ver Que hay por aquí Abre, abre Coge todo Vale Aquí Coge todo Bastante bueno esto Medicamentos Intercambiar Perfecto Y Y No puedo coger Más Vamos aquí A dejar Las cosas Vale Vamos otra vez Para aquí Vale Cogemos todo esto Y nos tiramos Vale Pues ya está Toda Vista Ahora hay que dejar Aquí las cosas Y coger lo que Más necesitemos Que ahora mismo Son Materiales Tío Para craftear Al principio es así Es que es uno parar A ver Quita todo esto Y ahora a ver Empezamos Que podemos llevar Podemos llevar Eh Esto Y madera Tío Yo creo Y esto Venga pues Así nos vamos a pilar Vale Pues a ver Arica ha vuelto Día 3 Aquí es cuando guarda El juego Bueno La pone cargando Pero cuando llegas De una misión De un lugar Es cuando Hago guarda Vale A ver si no nos han entrado Ah Nos han asaltado Alguien vino por la noche Para quitarnos cosas Por la fuerza Vale No nos quitaron nada Si no te lo pondría aquí Alguien ha intentado robarnos Solo eran un par de buscadores Así que hemos conseguido Ahuyentarlos Menos mal que íbamos Todos armados Ninguno de nosotros Es resultado herido Y los atacantes No han robado nada Podemos defendernos solos Vale Pues tú aquí Tú que has quedado en guardia Aquí Y tú A ver si podemos mejorar esto Me parece que sí No Hostia Pues ahí me has pillado ahora Porque pensaba que sí Y mejorando esto Eso sí Fijo que lo puedo mejorar Pero es que ya hay hambre Esto sí Pero Faría casi lo otro Bueno a ver si nos viniese aquí el colega A intercambiar cosas Tío que tengo muchas Estaría muy muy bien Voy a esperar un poco A ver Voy a esperar un poquitín Aquí en nuestras cosas Ya nos pone Algunas ideas El refugio ofrece una tregua A los horrores de la guerra Solo tenemos una silla Tenemos camas Y dormimos en condiciones decentes Si alguna Si alguna Si alguien Si alguien enferma O le hieren Tendrá un sitio en el que dormir No tenemos radio No sabemos lo que ocurre En la ciudad Nos faltan libros Un buen libro Nos ayudaría a olvidar Los horrores de la guerra Estar aquí es mejor que vivir En una ruina total Nos faltan cigarrillos Cigarros Tenemos grietas en los muros El refugio no es seguro Y hay que estar siempre vigilando Ya Eso sí Vale pues a ver tío Si nos viniese aquí A ver que nos cambia cosas Estaría bien Pero parece que no nos viene tío No sé a qué hora suele venir Me fijaré luego A ver Es que ahora no tengo nada que hacer Es que quiero craftear esto O sea La mejora Porque es muy importante Y es que encima Ya tenemos hambre Estamos muy bien ¿No? Vale Esta ya durmió Y este también Pero No nos viene aquí el colega tío Pues Nada Vamos a ver ¿Qué podemos hacer entonces? Tú craftear aquí ¿Qué puedes hacer? Un sagafo Esto está Esto está Esto no dice nada Otra cámara no Esto tampoco La radio Con una radio Pero Mejorar esto Podría mejorarlo Pero esto no No Pues nada Si no viene el colega De momento tampoco va a comer Están todos con hambre En el siguiente día Ya van a estar Muy muy hambrientos Pero bueno Es lo que hay A ver Vamos a Vamos a pasar el día Bueno Yo creo que sí Voy a esperar hasta las 4 Si no viene Pues me piro Si no viene Me piro No hay cigarros tío Bueno pues Acaba el día Y chale en ruinas Este o no Y La escuela esta Me dice que Hay que llevar Una pala Pues nada Otra vez aquí Tú vigila Tú sal Y tú duerme Así se más Nada Esto está Me voy a buscar Vale Vale Pues ya está todo hecho Vamos solo a mirar aquí A ver Me tendría que llevar Esto Me tendría que llevar Madera Y comida Sí Porque hay que comer Es que No hay más No hay más Así que Vamos Marica Vuelto Y a 4 Vale Pues No sé Igual Hasta lo dejaba Aquí ya Y en el siguiente No Estos ya tienen Mucha hambre Cansada Mucho hambre Mucho hambre Y mucho hambre Este no está cansado Porque se quedó durmiendo O sea que Pues nada Lo vamos a dejar aquí Yo creo Y ya en el siguiente Pues ya Aparecemos aquí otra vez Justo donde estábamos Se ve el día 4 Y viene Así que nada Si os ha gustado La serie O sea El vídeo Dadle a like Suscribiros Comentar Comentar lo que queráis A ver que os parece la serie A mi Bueno Me está gustando mogollón Este juego La verdad Me tiene bastante enganchado Os lo recomiendo a todos Es un juegazo Y nada más Si os ha gustado Comentar lo que queráis Y nos vemos en el siguiente episodio Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!